Con dos representantes de la CONCACAF y el resto de la CONMEBOL, quedaron definidos los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016, una vez que concluyó la ronda de grupos. La selección de México chocará contra el vigente campeón Chile, que fue la última representación en confirmar la presencia en los cuartos de final gracias a su triunfo de 4-2 sobre Panamá. Apenas a inicios de junio, ambas selecciones chocaron en juego amistoso rumbo a este certamen continental. El tricolor se quedó con la victoria a un gol a cero con tanto de Javier Chicharito Hernández. El próximo sábado, México, líder del Grupo C y Chile, segundo del D, se medirán en la cancha de Levi's Stadium en punto de las 21 horas. Pero los cuartos de final comenzarán este jueves con la presencia del anfitrión Estados Unidos, que acabó puntero del Grupo A por diferencia de goles y enfrentará a Ecuador en punto de las 20-30 horas en el Century Link Field. Para el viernes continuarán las hostilidades de cuartos con el duelo entre Perú y Colombia. Los incas llegaron a esta ronda tras vencer a Brasil con cierta polémica. En tanto, los cafeteros tratarán de mejorar su funcionamiento si quieren aspirar al título. El duelo se jugará a las 19 horas en la cancha del MetLife Stadium. Por su parte, Argentina, máxima favorita al título, medirá fuerzas contra el sorprendente Venezuela, en partido que se disputará a las 18 horas del sábado en el Gile de Stadium. Notimex.